pública municipal del 25 de mayo. ¿Ya se está trabajando también en los convenios para este año? Sí, sí, también es un tema que se trató durante la reunión, vamos a tratar de levantar algunos convenios que han caído, o sea, han llegado a su término sobre el año 2017, algunos han continuado, y la idea es volver a poner en práctica con aquellos proveedores locales y también de fuera de la ciudad para obtener descuentos especiales para los asociados de Cafamar. ¿Sigue la idea de en algún momento tener la Escuela de Formación Ferretera? Por supuesto que sí, ya estamos dando los primeros pasitos, ya el 12 de abril arranca el primer curso de cerrajería, dictado con capacitación UCIP en los salones que están en el edificio del Banco Provincia, de la calle San Martín y Córdoba. El 12 de abril el profesor Leo Caudano va a dar los primeros cursos de cerrajería y ya tenemos una buena cantidad de Skiplos. Los sorteos tienen su escena.